Con la mentalidad que has adquirido, conscientes de nuestro poder, transformaremos los siguientes 10 años en los primeros 10 de un nuevo modelo de humano, más presente, más poderoso, más tú, hagámoslo tan grande como nadie jamás lo imaginó, toma mi mano, aquí vamos. Aculi, na sengye ye kumye, akuli, na kumolo, baila mate, kwa kula mate, ite ipo, kukau, akuli, na sengye ye kumye, akuli, na kumolo, baila mate, kwa kula mate, ite ipo. Kukauwe, weyto, 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 duwa naya.